¡Suscríbete al canal! Y ahora vamos a ir por más materiales y vamos a ponernos en modo serio porque como pueden ver ahí dice el dragón del Ender pero yo le digo la dragona ya que cuando la derrotas o lo derrotas sale un huevo ¿verdad? ¡Sí! Bueno les dejo el video para que ahí lo estén viendo de cómo vencer a la dragona y ya nos veremos cuando la venza. Ahorita nos vemos. ¡Woo! 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 A ver tú... ¡Woo! 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 vamos el final bueno entre comillas final de minecraft porque venza la dragona y después está el mundo de él y toda la onda pero creo que eso lo vamos a hacer el miércoles que el miércoles yo creo que cuando inicie el juego y el vídeo vamos a iniciar desde aquí para ir directo al mundo de len y encontrar las elitros que las elitros son muy importantísimos como pueden ver se activó el portal y mira tengo que ir ahí miren aquí ya me estaba poniendo bien para tomar la captura y viene el ender el ender para castrar bueno ahorita nos vemos otra vez y ustedes dirán qué estás haciendo yo dije iba a sacar el huevo del ender dragon así con el pistón pero se me olvidó la palanca y pues lo que tuve que hacer es darle un pequeño golpecito que lo manda a un lugar x pero cerca de ahí y picar en esa parte pero antes de eso poner una torcha abajo para que me dé el huevo y cuando me da el huevo lo podré revivir el dragón cuando yo quiera ya más no sé si cuando lo vuelva a revivir y lo vuelva a matar se va a volver a hacer el dragón pero bueno eso ya lo voy a descubrir después fuera de cámaras pero bueno mis panteras los quiero mucho se les agradece todo lo que están haciendo vayan suscribiéndose porque no veo que la gente se suscriba suscríbete vamos y pues yo creo que ahorita ya va a llegar el final vamos en la plancha 123 y vámonos adiós bueno un adiós muy pronto porque venimos por las elitros suscríbete la aquí le pasé súper velocidad porque dije no puede ser me habían dicho que media hora duraba esto pero bueno adiós adiós y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.